Ricardo Soto Zanatta, Grupo Corporativo Papelera y mi puesto es Director de Sistemas. Nuestra misión es proveer el mejor papel con la mejor calidad, al mejor costo, de todas las marcas privadas a nivel México y Estados Unidos. Nosotros ya teníamos 14 años con JD Edwards y nos pasamos ahora con Cloud por varias razones, por el tema administrativo, que ya tenía muchas empresas o muchos softwares que los tenía que integrar por las interfaces y me hizo mucho sentido hablar a Cloud Cloud que ya incluye todas las funciones y las mejores prácticas, eso también era muy importante para mí. Estoy confiado de que siempre están innovando, de que siempre están viendo por los costos, los gastos del cliente que es lo mejor, lo más rápido y me gusta que siempre sean tecnologías disruptivas, no siempre algo nuevo, pero no lo mismo, no van cambiando y eso me llama mucho, me gusta mucho. Entonces soy cliente de Oracle ya hace mucho tiempo y estoy muy contento con ustedes.